Que me quites lo bailao Que me quites lo bailao Que me quites lo bailao Soy un entendido ni paso del rollo Vivo pa mis temas hasta que cabe en mi hoyo yo Que soy un pasota ni te quiero puta La vida más sencilla con pelas a cuatro patas Tú cuánto me pides chica y cuánto das De mi vida el líder no hay pan para nadie más Eso de momento, si no me curan besos bailo con el viento Cuánta envidia y cuánto clavo suelto Si las clavo es por mi afán de superarme con el tiempo Cuánta birra y cuánto suspenso Que me quiten lo bailao, que crucen los dedos Que me quiten lo bailao, que crucen los dedos Que me quiten lo bailao Miquimorimon, llanto la masacre Miquimorimon, un solo Miquimorimon, un solo ¡Suscríbete al canal!